¡Ay! Por fin me tomo un respiro y es que de verdad he estado prácticamente enviciado a la demo, o más bien la beta de Project Resistance, el nuevo videojuego de Resident Evil. Por ello, como mucha gente lo estaba esperando, me gustaría comentar con todos vosotros mi experiencia tras lo jugado, porque sé que aún muchas personas tenéis ciertas dudas sobre este juego, y es algo lógico porque todo ha sido como muy rápido. Y de pronto nos encontramos con un juego que nadie estaba esperando, pero que sin embargo, la verdad me ha sorprendido y para bien. Y no te estoy vacilando, ¿eh? Por eso me gustaría compartir con vosotros cómo han sido mis partidas. ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y todo bien por aquí hasta que te encuentras con un busto de Mr. X y te parte la cabeza, pues no sé con qué cojones. ¡Yeah! ¿Cómo estáis? Antes de comenzar, quería daros las gracias a todos, porque ya os dije hace tiempo en una publicación que lamentablemente no fui seleccionado para conseguir un código para precisamente esta beta, porque era totalmente aleatorio. Y si resultó que no había sido seleccionado, es porque simplemente se mandaron mails al azar entre todos los solicitantes. Como me puse a choriquear y fue una verdadera lástima, escribí una publicación tanto en Twitter como en YouTube, si había alguien que le sobrase un código por no poderlo jugar y que por favor me lo pudieran ceder el código para así hablar de él. Y la verdad es que me quedé bastante sorprendido como encantado con todos vosotros el que haya gente tan humilde y caritativa como para poder finalmente compartirlo conmigo. Por lo tanto, es verdad que estoy muy agradecido con todos los suscriptores porque sois geniales. Es verdad que finalmente solo canjé uno porque era el que necesitaba, que fue el que me envió Marco Robles. Y aún así, muchísimas gracias a todos los demás que lo intentaron, como mostraron también su simpatía. Bueno, yendo al caso, esta beta solo duró un par de días, desde el viernes al lunes. Y que como su nombre indicó, era solo para que Capcom pudiera ver nuestras primeras impresiones sobre el juego en una demostración limitada, pero que para eso precisamente servía, ya que gracias a ello podrían estar recibiendo información de los jugadores para que puedan mejorarlo todavía más con el paso del tiempo. Ya visteis como el propio viernes hice un directo probando el juego por primera vez con todos vosotros. Que la verdad estuve encantadísimo porque lo pasamos realmente bien. Fueron poco más de dos horas de juego y que nos dejó una curiosa anécdota de como en toda una partida, no fui capaz, o más bien nuestro equipo, no pudo ganar una sola partida. Y cuando justamente iba a intentarlo por una última vez, pues dio la casualidad que en la última partida fui la mejor de todas. Y que cuando justamente íbamos a entrar en la puerta final para escapar del lugar, el jugador que hizo de cerebro coge y se va, dejando la partida abandonadísima. Así que por lo pronto, ya vemos como hasta incluso en una simple beta hay mucha gente con muy mal perder. Y que bajo mi punto de vista, pues es algo rastrero y que lamentablemente siempre estará en esta clase de juegos. Bien, durante el directo me puse a leer vuestros comentarios y la gran mayoría, bajo el respeto y vuestra opinión, no es que haya gustado mucho en general. La verdad que pude simpatizar con vuestras ideas, pero cuando lo jugué por más días yo solo, pude llegarle a coger más el gusto. En una primera instancia también renegué y no lo veía con muy buenos ojos, pero lo que sí es cierto es que es un título muy entretenido como adictivo. Quién sabe si porque como ahora gano más partidas, pues por eso mismo acabo gustándome más. Y es que justamente esa es la clave del juego, que no es nada fácil ganar. Y cuando lo consigues no te imaginas la gran satisfacción que uno tiene. La beta nos presentó un tutorial para conocer las dos perspectivas del juego. En este caso jugándolo de manera sin conexión, pero que como ya sabéis este juego es multijugador. Aún así ya se adelantó que dispone de un modo campaña o modo historia, pero que aún todavía no se ha desvelado nada. Bueno, en ese tutorial nos hicieron aprender cómo se juega desde la vista de un superviviente, que vamos a ser hasta un total de 4 jugadores. Y que solamente podremos escoger a un personaje único. Y con esto quiere decir que no se van a repetir, ya que no podremos escoger todos al mismo chico o chica en la partida. También existe otro tutorial que para jugar como Mastermind o Cerebro, que es el jugador rival, digamos que la partida se compone en un 4 contra 1. Y que obviamente el que juega solo, el Cerebro, tiene ciertas ventajas porque se encuentra en minoría. Pero aún así esto os tiene que dar igual porque cada uno debe sacar lo mejor de sí mismo. Y aprovecharse precisamente de las debilidades del contrario. Si os digo la verdad, solo he jugado como superviviente porque siento que me gusta más en el hecho de que vives más adrenalina desde un punto de vista más caótico. Ya que el tiempo juega todo el rato en tu contra, despejando diferentes zonas y avanzando por los escenarios. En cambio el Cerebro, aunque claro que también tiene cierta presión, dispondrá de una libertad para intentar emboscar y colocar trampas para acabar con los planes de los supervivientes. En teoría el Cerebro los ha encerrado y está experimentando con todos ellos. Donde los supervivientes siendo civiles todos ellos les han inyectado un virus y él quiere ver cómo responden frente al miedo de la situación. El juego en sí me ha gustado mucho, aunque es cierto que también tiene sus inconvenientes. Ya habéis visto cómo es directamente un reciclado de Resident Evil 2 Remake utilizando los mismos menús, efectos de sonido como enemigos, figuras y objetos. Además, se han perdido cosas que eran interesantes como el desmembramiento de las extremidades cuando disparábamos a los propios zombies y aquí en cambio pues eso no va a ocurrir. Me ha gustado porque cada personaje tiene sus propios atributos especiales y que debemos saber dominarlos, para así poderlo aprovecharlo al máximo. Partiendo con habilidades únicas y características que lo hacen especial. De ahí que justamente como dijimos solo se pueda escoger a uno por partida. Y que a su vez esto también en un futuro va a repercutir negativamente porque si estás acostumbrado a utilizar siempre al mismo personaje y que al iniciar una nueva partida te lo hayan quitado, seguro que esto aumentará los abandonos por partida. El objetivo de los supervivientes es escapar antes de que la cuenta atrás haya llegado hasta el cero. Y que para ello debemos tener en cuenta que debemos ganar tiempo cada vez que eliminemos a zombies como también desactivando trampas o ayudar a nuestros amigos. Pero que sin embargo en nuestra contra cada vez que morimos nos golpeen y demás también perderemos segundos. Por lo tanto es importantísimo evitar la muerte porque se pierde muchísimo tiempo aparte de que cada vez que nos baten empezaremos al principio de la zona. La partida puede durar fácilmente entre los 10 y 15 minutos dependiendo de cuán lejos hayas llegado. Y se va a dividir en 3 zonas donde en la primera de ellas debemos superar un puzzle recuperando hasta 3 piezas que normalmente es bastante sencillo colocándose en diferentes lugares pero que los patrones suelen repetirse. Me refiero a que pueden encontrarse mayormente en ciertas zonas y estos objetos suelen ser trozos de un mapamundi, partes de un muñeco de Mr. Raccoon o etc. Uno de los mayores problemas que a mi me desesperó es que la gente no se enteraba de que tras completar todos los objetivos de una fase debemos los 4 jugadores obligatoriamente colocarnos en la puerta para así pasar a la siguiente. Y esto me encabronó muchísimo porque muchísimos estúpidos se perdían en mitad del escenario haciendo que perdiésemos un tiempo considerable o que el cerebro invocase más criaturas. Lo cual como consecuencia nos hacía gastar muchas balas o consumibles tontamente. Además esto se puede aprovechar porque si nos colocamos en el escaneo aunque alguno de nuestros amigos esté moribundo o haya muchos enemigos en la zona daba igual porque accedíamos a la siguiente pantalla. Ya en la segunda fase era necesario acabar con un guardia de seguridad que tenía una llave y que al derrotarlo que no era nada fácil porque tenía una armadura quien recogiese esa llave debía ir a los 3 terminales para así activarlos esperando por cada uno de ellos unos segundos para accionarlo. Si resulta que moría el portador de la llave este la dejaría caer y uno tendría que recogerla para activar los ordenadores porque solo puede hacerlo quien la posee. No se puede activar los terminales si no dispones de esa llave. Podremos ver que cada vez que superamos una pantalla nos otorgaban nuevos minutos para partir con más tiempo. Pues en esta última tendríamos que encontrar hasta 3 cápsulas grandes marcadas de color amarillo en el que había que destruirlas a golpes o balazos de una en una ya que también van cambiando de posición. Y esto también sucedía con los terminales ya que eran aleatorios y que tras destruirlos todos uno por uno había que dirigirse a la puerta final para activarla. Y ahí es cuando habría que esperarse unos segundos a que se abra la puerta para escapar definitivamente. Ahí mismo cuando hayamos cumplido todo tendríamos la opción de esperar a nuestros amigos para escaparnos todos juntos que era lo más lógico ya que para algo habíamos estado trabajando todo este tiempo juntos. O si no de lo contrario si no te caían nada bien pues tú los dejabas ahí tirados y te ibas tú solito. Aunque claro que ellos posteriormente iban a tener la misma oportunidad para poderse escapar. Solo que como apunte es mucho más interesante escapar todos a la misma porque gracias a ello conseguiríamos al final un rango S que nos otorgaría muchos más puntos. Aún no se sabe nada de la personalización y de las habilidades que se pueden adquirir. Pero dar por hecho que esta posibilidad existirá porque en cada partida se van consiguiendo puntos. Algo que también dar por hecho que habrán micropagos. Además solo se pudo jugar en un mapa y por eso mucha gente lo vio simple. Pero que del mismo modo claro que habrá muchísimos más mapas para poder jugar. Quién sabe si serán pagando o no. Además fíjate que curioso porque mediante un glitch se filtró sin quererlo que habrá otro personaje como cerebro que se va a añadir más adelante en el juego. Sobre los objetos podríamos partir con armas de cuerpo a cuerpo aunque también noté que eran algo imprecisas. Ya que me costaba o es que yo era muy malo golpear a los enemigos sin que antes me hayan agarrado. Y por supuesto claro que hay armas de fuego que además se pueden comprar o conseguir. Siempre antes de comenzar una fase localizaremos un baúl a modo de tienda para comprar objetos a cambio de créditos. Que estos créditos los iremos consiguiendo tras superar las fases o al recogerlos en el propio escenario. Por cierto cualquier objeto que recojamos son únicos. Esto quiere decir que si tú los coges antes que tu compañero ya no podrá hacerse con ellos. Pero que aún así si resulta que los llegas a arrojar o tirar van a quedarse en el suelo para que otros sí que puedan recogerlo. En el inventario del baúl pudimos ver como al comprar ciertas armas sólo había unas unidades por cada artículo. Y esto quiere decir que se podían agotar. Salvo la munición o las plantas que estos sí que eran infinitos. Por cierto la munición es común y solamente habrá de un tipo. Cosa que yo agradezco muchísimo porque si no sería todo como muy loco. Y por ejemplo las balas obviamente no valen igual por cada arma. En este caso la pistola necesitaba una bala y quizá para la escopeta por cada cinco balas significaba que teníamos un cartucho. Y así sucesivamente como por ejemplo con la magnum quizá cueste unas cuantas más. También en mitad de las fases podremos encontrar unos zombies que tenían una mochila. Y estaban colocados aleatoriamente que si los matábamos dejaban caer muchísimos objetos diferentes como armas únicas en el caso del lanzallamas. Que al menos en la tienda no se podía comprar. Y hablando justamente de los baúles. En cada fase podemos encontrar una habitación segura que si nos metemos dentro de ella ningún enemigo podrá atravesarla. Y así podemos aprovechar para comprar cosas porque siempre hay a nuestra disposición un baúl dentro de esa sala. Como también curarnos sin que nos estén molestando. Plantas como sabéis habrán verdes para curarnos. Azules para quitarnos el estado de veneno. Y la amarilla para potenciar nuestros ataques. Y lo mismo sucedería con los sprays que también hay de diferentes tipos. También podremos recoger kits para reparar las armas cuerpo a cuerpo que estas se irán deteriorando con cada impacto. Y algo muy importante es que hagamos uso de nuestra habilidad especial. Que podremos ejecutarla pulsando los gatillos L1 y R1 al mismo tiempo en Playstation 4. Que como sabéis para no aprovecharnos de ellas tardarán un cierto tiempo en recargarse. Y que son de vital importancia. Por ejemplo esto de las habilidades también me enfureció mucho porque vi a muchísimos jugadores que no hacían uso de ellas. Y ya os adelanto que son primordiales para sobrevivir. Aparte contaremos con habilidades de apoyo que son pasivas simplemente dándonos mejoras sin tener que ejecutarlas. Y partiremos con otra habilidad que también se usa pulsando un gatillo. Pero concretamente el R1 que también supone un buen efecto y tarda algo menos en recargarse. Ya os digo yo que todas las partidas han sido muy intensas. En algunos casos incluso demasiado favorecedoras para el cerebro. Metiendo como por ejemplo a muchísimas criaturas en una misma sala. Cosa que pienso que debería regularse porque si no es una completa locura. Y que precisamente para eso estaba esta demostración. Yo creo que si hacemos un balance en victorias derrotas el cerebro va a ser el que más gane. Porque sencillamente no dependías de nadie. Y si resulta que has escogido ser un superviviente ya puedes ser todo lo bueno que quieras. Que como te toque una panda de ineptos os vais a ir todos por donde habíais venido. Por eso me ha gustado mucho. Ya que en Dead by Daylight aunque también el trabajo en equipo era muy importante. He notado como en Project Resistance lo era todavía más. Porque o partes con ideas o buenas estrategias o no vas a hacer nada. Ya que por ejemplo en Dead by Daylight si tú estabas solo podías escaparte. Pero que en cambio si tú aquí hacías todo prácticamente era imposible. Y te lo está diciendo alguien que ha jugado partidas haciéndolo todo. Y que sin embargo al final moríamos por falta de tiempo. Ya sabéis que la beta ha sido cerrada. Pero seguramente se publique una demo abierta en el futuro. Aún así se desconoce la fecha de salida. Pero conociendo el calendario de Capcom en sus lanzamientos. Pudiera ser que en este enero del 2020 pudiese lanzarse el juego definitivamente. De verdad que os animo a todos que lo intentéis. Porque ha sido muy divertido y engancha bastante. No es tan malo como uno llega a creer. Es cierto que no va a ser un juego para recordar dentro de la saga. Pero si como uno muy entretenido. Para echarse unas risas con todos tus amigos. Y picándote si has ganado o no. Bien amigos esto ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto con más contenido. Y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!